O está regido por dos manos, que es la derecha y la izquierda. En el momento del flujo energético, la derecha es el recibir y la izquierda es el de dar. Obviamente, todo es energía, todo es prácticamente dar un vaivén, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. El hecho de dar a los demás implica gozo. Y en el caso de recibir, pues implica lo que sería algo que a veces sentimos que no merecemos, ¿no? No, yo no creo que no lo merezcamos. Todo depende de tu estructura egoica, Patricia. Hay mucha gente, te digo porque atiendo a veces también a algunos pacientes, en que se sienten no merecedores de tener algo, de poder llegar a tener una posición de desarrollo, por ejemplo, de una profesión, o van a recibir algo y no se siente que lo merecen. Ahí hay un déficit definitivo psicológico que está afectando. Pero si tú, cuando tú das, no esperas a cambio nada, ¿sí? Lo das por el hecho de dar. O sea, es como cuando se habla del bien por el bien mismo, el dar por el dar mismo, sin esperar retribución. Tú ya no tienes ningún problema con la acción kármica. ¿Por qué? Porque no estás aferrada a ver cuánto me van a agradecer lo que hice, cuánto me van a dar lo que yo les di. Ahora a ver si me lo pueden devolver mejor o más, porque yo quiero más, recibir más. Si hay esa diferencia, tú podrás recibir lo que fuere, pero no tienes ningún problema, al contrario. Lo disfrutas como parte de, pero no estás aferrada porque desde el momento que diste, nunca pensaste en recibir algo. A eso me refiero. De hecho, hay una ley que, bueno, de energía, que entre más se desprenda uno de las cosas materiales y ayude a los demás, regresa a un porcentaje tres veces más de lo que realmente nos desprendimos. Sí, es posible. Yo no te puedo decir el porcentaje o la cantidad. Lo que sí dice la ley. Si tú siembras, vas a recoger. Seguro. Y en ese recoger, entre menos aferrada estés a lo que tú das. O sea, aunque sea algo que tú necesitas, porque esa es la gran dádiva, es el sacrificio. Si yo le doy a alguien de comer y yo me estoy quitando parte de mis alimentos para dárselos a él o a ella, es un sacrificio. No estoy dando lo que me sobra. No estoy dando lo que ya no necesito. Estoy dando aquello que yo necesito, pero que me desprendo para compartir con mi hermano o mi hermana este alimento, ese producto o lo que fuere. Eso te convalida al sacrificio y te evita cualquier tema de tipo kármico que pudiera haber, porque el karma está actuando desde que despertamos hasta que nos acostamos todos los días. Karma es acción, las acciones que llevamos a cabo, pero nos inhibe de esa acción el sacrificio, porque tú estás neutralizando la acción de dar, dado que lo hiciste por el dar mismo. Espero que te haya contestado. Gracias, muy amable. ¿Alguien más, chicos? Hola, buenas. Una pregunta. Yo intuitivamente me viene mucho no acumular. Vale, entonces no sé si eso va con la ley. Sí, porque claro, hay un deseo de, bueno, mi trayectoria es bastante larga de cambios y no es el momento, pero tengo como ahí una duda del tema material. Nunca me falta nada, lo necesario, y si me falta me viene, pero tengo algunas cosas que no sé si es mi parte debo inferior o bien, ahí tengo un poco de duda. Entonces yo no sé si, puede decir, a ver, es que esto es un poco largo, a lo mejor no es el momento. Pero bueno, me viene no acumular, ¿esto va con la ley? Enrique, ¿quieres contestar tú? Sí, cada quien debe saber, de acuerdo a su nivel de awareness que tenga en relación a la realidad, sentirse, tú escoges un nivel en este camino medio del Buda, y si tu nivel es tener una interacción con la realidad en donde alguien toma 60 y devuelve 40, pues su vida está medida por ese esquema y puede ser un esquema bastante saludable. Un egoísta o un avaro, pues su modelo es dar 10 y recibir 90, y se siente confortable con eso, y es una parte de su propio desarrollo, nomás hay que cuidarse de él para no pasar enfrente de su camino porque te despluma. Y luego un generoso es al revés, es una persona más orientada a dar y a recibir muy poco, y tú los observas en la vida con muy pocas cosas realmente. Algunas órdenes religiosas lo hacen como parte de la regla en la que están, por ejemplo, los franciscanos. Es una regla no elegida por tanto por los monjes que entran ahí, sino que es una obligación llegar a ella. Pero hay seres humanos que a pesar de no estar en órdenes religiosas, llevan ese formato en su vida, o sea, realmente tienen muy pocas cosas. No porque no pudieran tener muchas, sino porque pudiendo tenerlas, han decidido tener pocas para que otros tengan muchas. Y ese ya es un estado vibracional o un estado mental mucho más sofisticado y sutil que nosotros podemos ver. Pero al final todos somos parte de una gran congregación de seres humanos. Compartimos, debatimos, reflexionamos, y a veces una charla nos puede ayudar a hacer ajustes. Qué tan fuertes o qué tan suaves, pues ya dependerá de ti y de todos los que estamos aquí metidos. Y en esa reflexión, pues podemos llegar, hay que dar por lo que se pueda, hay que dar cosas que no necesitamos, o hay que dar, como dice la Madre Teresa, hasta que duela. Hay que orientarnos más a los temas de servir o más a los temas de recibir. Son cuestiones existenciales que cada ser humano debe tenerlas. Te digo porque lo estás poniendo como para que se te responda un tercero, pero es algo que debes responder tú. Por tu cuenta, a través de que te analices, si te sientes incómoda con lo que vas, con las cantidades que tienes, pues tendrás la lógica. La lógica es desprenderse un poco hasta que te sientas más cómoda. O al revés, si te sientes cómoda porque sientes que es insuficiente lo que tienes, pues entonces lo lógico es que trates de tener un poco de más seguridad. Pero eso es un tema de cada persona. No sé cómo lo veas tú, Isaac, pero yo lo veo. Esa parte del autoconocimiento. Yo he practicado mucho y hago acupuntura ahora, entonces el taoísmo. Claro, observo mucho la naturaleza y supongo que me viene porque realmente los animales no acumulan tanto como los seres humanos. Porque también... Los que viven con humanos, sí. Bueno, sí, eso sí. Pero claro, yo he pasado muchas etapas y muchas de renuncia que a veces dije creo que esto no llega a tener el equilibrio, ¿no? Porque me podía pasar y entonces observé que la armonía y el equilibrio pues es eso, un poco, ¿no? Lo único que ahora digo, ay, quiero un poquito más pues para hacer un proyecto. Y ahí, claro, es un poco cómo fluir en la armonía para... Ahí supongo que me viene por ahí o a lo mejor se me despista un poco de codicia y decir quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, sin darme cuenta. Depende, si es algo para un proyecto y depende, es que todo tiene más profundización. El Tao es camino y todo, ya saben. Y es una obra extraordinariamente profunda. Entonces, también una invitación a todo el auditorio a que lea el Tao en su versión original y todos los aforismos que hace la OCE son muy importantes, sobre todo pasarlos por la vida, analizarlos, debatirlos y luego acomodarlos en el interior y en la vida de cada quien. Al ser un camino y al ser todo, el todo depende de la cantidad de todo que necesitas. Porque eres tú involucrada con tus proyectos y con tus cosas y en esos proyectos es donde puede estar o un porcentaje mayor de egoísmo o un porcentaje mayor de altruismo o lo que tú estés buscando. Pero al final, para eso son los debates, para meter más cosas en nuestra canasta y llegar a un nuevo equilibrio en función de las cosas que podemos ver unos con otros. Pues lamentablemente es electrónico el debate, pero bueno, ya cuando podamos estar en vivo será más fácil quizá el que podamos entrar en una mayor profundización. Pero de momento podemos hacerlo con lecturas y con estas charlas. Estas charlas son muy buenas para, por lo menos, sacar el interior, observarlo y luego volverlo a acomodar. Si es que estamos suficientemente abiertos a las cosas que se van diciendo en cada uno de los slides. Es lo que yo creo que se puede decir en relación a tu pregunta. Y ya iremos a que nos pongas agujas. Gracias. No, a distancia. No, bueno, a distancia. Hay una, yo ahorita recordé la vida de este político uruguayo, quizá no sería el mejor ejemplo, pero a mí me parece, porque por lo menos si no actuó, o sea, no nomás fue, sino que pareció lo que él quiso desde que pasó por todo su tránsito en la prisión, etcétera, etcétera. Una persona que vivía de una manera sencilla, lo hizo antes de ser presidente, lo hizo durante su presidencia y lo hizo después de ser presidente, hasta que se retira por, no sé, que tenga una enfermedad o algo así. O sea, sí hay personas así, aunque sean contadas con la mano en el mundo, y me refiero a en el mundo político o de poder, porque es donde menos se van a encontrar. Y esto nos trae un ejemplo, como era el mismo Mahatma Gandhi, que también era, tenía ahí una, votos de pobreza, etcétera, etcétera. O sea, sí ha habido sujetos que nos pueden decir que lo necesario para vivir y guardar un equilibrio con lo que a mí me parece que debe ser, es lo válido para mí. Nadie puede decir que yo estoy más o mejor porque cada quien es su propio camino y nadie sabe los destinos que vienen de otras vidas en la persona para poder dirigir y calificar el camino de alguien conforme a uno lo ve de una manera u otra, ¿sí? Y ahí es donde uno debe estar atento. Realmente eso, en este momento, me equilibra, me llena, me hace sentirme bien y estoy recibiendo más. Tiene que ver con la ley kármica. No me van a dar nada que no merezca, es seguro. Ahora, hay algo de egoísmo porque la personalidad va a decir, ay, mira, me están dando a ver si lo junto, o al contrario, lo quiero compartir, pero también cuando se da, se debe saber medir y dar en la proporción en que uno sabe que va a dar. Entonces, es todo, como dice Enrique, algo muy particular de cada quien y cómo lo maneja. Y es que faltan cosas que vamos a ver en la otra charla, falta el esquema de Margaret Male, las cosas de dar y recibir, que pueden contestar mejor estas preguntas porque lo que pasa es que es mucho material y ya no pudimos llegar a esa parte, pero ya que la veamos va a ser más fácil entender un poco el modelo más existencial. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, quería hacer una pregunta. ¿Qué hay de lo cuando participas en dar a ONGs para ayuda humanitaria? ¿Qué opináis de esto? Bueno, últimamente, bueno, no últimamente, hace un tiempo ha habido un poco de descrédito con algunas ONGs, ¿sí? Yo he visto uno que otro anuncio de alguna ONG que, pues, que al final le habían encontrado que, pues, el dinero se llevaba, se gastaba en los sueldos de los que trabajaban en la ONG y no llegaba mucho a los fines que se percibían. No todas las ONGs son así. Hay que ver que eso es como nosotros. No todos somos, no todo el tiempo tenemos la luz en nuestras manos. También tenemos nuestra oscuridad en algún momento. Yo, en ese sentido, no dejo de ayudar porque estamos metidos en varias. A menos ya me he ido metiendo. Pero estoy, por ejemplo, la fundación esta que está en la India del señor Ramiro, no, ¿cómo se llama este cuate? Es español, este, que ayuda en el sur de la India, este... Vicente Ferrer. Vicente Ferrer. Ustedes van a ese lugar y ven dónde está el dinero. Ver a los niños, ven cómo se está utilizando. Entonces, no hay ahí manipulación. O van ustedes a la fundación de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica en la India sostiene una escuela de 400 niños que son los de la casta más baja, ¿no? Las que no tiene nadie y que no tienen medios para educación. Entonces, la sociedad les da alimento y educación. Y mucha gente dona porque sabe que va a llegar a eso. Yo he estado ahí y puedo verlo. Hay cosas que sí. Lamentablemente, las pocas ONGs que han cometido, pues, errores o fallos o tentaciones y han tomado dinero, pues, involucran que la gente diga no, son todas son iguales. No son todas iguales, ¿sí? No. Médicos del mundo también es muy buena ONG, entre comillas. En general está mi marido. Sí. O sea, hay organizaciones que sí valen la pena ayudarlos porque están haciendo un trabajo que no haríamos cualquiera. Y otras, si uno tiene cierta información, pues, tener más cuidado, ¿sí? Claro. Cuando hubo el temblor este en... No, creo que fue un temblor, un ciclón en República Dominicana. No, en Haití. Ah, sí. Entonces, los haitianos estaban y siguieron después porque la gente que prometió dinero no la hizo llegar. Entonces, lo que hicimos fue dar dinero a la Sociedad Teosófica de República Dominicana y ellos llevaron en autobuses o camiones los alimentos, el agua, etc. A veces hay que recurrir a ese medio. No queda otra porque no está uno seguro que llegue. En México, cuando hubo un temblor en el año 86, creo, Holanda donó quesos de esos inmensos. ¿Se acuerdan? Esos quesos muy grandes que ellos producen. Sí. Acabaron en los centros comerciales. O sea que, en todos lados sí hay. Pero yo no estaría en contra. Yo seguiría ayudando porque muchas de esas organizaciones verdaderamente se están muriendo en la raya, trabajando por mucha gente que no tiene acceso. Sí, yo también quiero comentar. Las ONGs son intermediarios entre la buena voluntad de la gente y las necesidades que hay en un mundo desigual. Son organizaciones humanas. Y yo he estado, gracias a un amigo que tengo de SADE, vinculado. Bueno, participé con él en un trabajo que hicimos con Intermón, que está en Barcelona. Ahí es muy cerca de la Plaza Cataluña. Ahí están las oficinas. Son cinco chicas extraordinariamente desarrolladas. Y realmente tú te das cuenta que tienen la vocación, tienen la disposición, tienen la preparación. Y a veces chocan contra las partes gubernamentales o intereses de terceros. No son perfectas. Y a veces la prensa, por alguna razón, saca un detalle y debilita la credibilidad. Al debilitar la credibilidad, se debilita la ayuda a los centros que lo requieren. Al debilitarse esa ayuda, se incrementa la desigualdad. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que profundizar. Hay que visitarlas, las ONGs. Hay que conocer a las personas. Hay que ver los programas. Y uno va a descubrir que de repente tienen fallos. Pero no puede uno generalizar. Somos muy pasivos. Vemos la televisión y nos lo tragamos todo. Tenemos que cuestionar las cosas que vemos antes de tomar una posición. Y en el fondo, psicoanalíticamente hablando, pues tenemos una parte que no quiere dar. Entonces estamos buscando el pretexto ideal para justificar que yo sí quería, por lo menos quise. Yo sí quería. Yo sí quería dar, pero en realidad no di porque encontré que esto es un fraude. Entonces, ¿quién ganó? Otra vez ganó el ego inferior. ¿Podríamos hablar otra vez sobre esos temas? Ya Nuria nos estaba hablando un poco de esos temas en su charla. Es como para observar que estamos sometidos a esas fuerzas permanentemente. Y a veces tomamos decisiones que no son suficientemente meditadas. Y la invitación es investigar. Ahora es más fácil con internet. Y aún lo que suben a internet es muy cuestionable. Hay que ir, apersonarse, tocar la puerta, observar. Ver si llega o no llega lo que debe llegar, etc. A mí me dio una lección en el famoso tsunami ahí que te tocó a ti, Isaac, ahí en India, que estuvimos contigo unos días antes. Nos regresamos creo que un día antes del tsunami y tú te quedaste ahí, te tocó el tsunami allá. Yo tenía dos estudiantes belgas ahí en donde daba clase en la Universidad de Puebla, que es un colegio tipo norteamericano. Y las dos se regresaron a ayudar allá y terminaron el semestre. Se salieron de la universidad y me dieron una lección porque realmente cuando les pedí pruebas de lo que estaban haciendo, era impresionante la cantidad de trabajo en la que estaban metidas. Y a cambio de eso se les iba a dar la posibilidad de tener su calificación, su nota. Entonces, uno se lleva a veces la primera impresión porque generaliza. Estos chicos lo que quieren es irse de marcha. No es cierto. Hay chicos muy comprometidos y muy jóvenes y muchos de ellos en países del norte de Europa. Lo que quiere decir es que no lo estamos haciendo tan bien como suponemos al crear la conciencia que requerimos para disminuir la desigualdad. Y la sociedad teosófica por lo menos ofrece el conocimiento necesario para hacerlo en mayor escala, en menor escala, pero por lo menos los conocimientos. Al final va a ser lo que dice Blavatsky, hay que investigar. Investiguen, observen y si efectivamente vemos que eso es una podredumbre espectacular, pues no pongamos el dinero ahí, pongámoslo en otro lado, porque seguramente algún lugar bueno habrá. Al contrario, creo que vamos a terminar, ¿no? Por la hora, son las ocho. Sí, ya sé. Bueno, gracias por no criticarme por la velocidad de la expresión de los conceptos. Este es un tema muy bonito, lo vamos a continuar la próxima semana. Y falta mucho material y creo que vamos a tener que recortar algunas cosas para poder terminar la siguiente vez que nos reunamos. Y al final la invitación va a ser profundizar, reflexionar, entender que estas leyes que a veces se ponen tan escuetas, en realidad tienen un modelo de profundización brutalmente increíble. O sea, simplemente hay que buscar, hay que aprender a profundizar. La siguiente semana, como les dije, vamos a tener la sesión el martes a las seis de la tarde hora de España, otra vez. Es la segunda parte que Enrique acaba de mencionar. Y pues por mi parte también agradecerle a todos su disposición y el interés en este tema que verdaderamente es necesario cultivar. No podemos pasar por el mundo asumiendo de que otros van a dar y yo no necesito hacerlo, aunque mentalmente yo me sienta muy caritativo. La efectividad es el atrevernos a hacer las cosas y al de actuar así. Entonces, darnos cuenta de eso es el primer paso. Que hay una parte de mí que busca pretextos, como dice Enrique, para no dar. Y no dar no me refiero solamente a lo material. No dar cariño, no dar comprensión, no dar afecto, no dar atención, no escuchar a las personas. O sea, es todo un elemento complejo que hay en nuestra relación con los demás y con el entorno, la vida en que nos movemos. Es una constante de volver lo que nos están dando cada día. Si somos capaces de dar una sonrisa en la calle a alguien sin esperar nada, simplemente nos quedó viendo y nos sonreímos. Estamos actuando de una manera muy positiva con la vida misma. O sea, no dejemos esto a un lado, aunque parezca muy simple. Es la base y el mecanismo de movimiento de este universo del sacrificio. Entre más demos sin esperar nada a cambio, estamos creciendo más de lo que ustedes imaginan. Y neutralizando muchísimas tonterías de la personalidad que están ahí, que siempre están pensando en sus intereses muy personales. Bueno, pues muchas gracias. No sé, Enrique, si quieres despedir también. Sí, nos vemos en la siguiente parte de la presentación. Gracias a todos por estar. No, gracias a vosotros. Gracias a todos, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias. 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 Nos vemos en la tarde. Gracias. Hasta luego. No vemos en la tarde, sí. Saludos. Bueno.